No hace mucho tiempo cuando todo era especial se escuchaban nuestras voces a lo lejos cantando en libertad Todo eso acabó, el silencio a este mundo llegó condenados al olvido haciendo frente a la desesperación Que no pare la música, que suene otra vez tu canción contra el miedo y la censura, el coraje y fuerza del corazón Volveremos con más fuerza al escenario animando la fiesta Volveremos a sentir el calor del público volviendo a reír Volveremos a abrazarnos cuando todo esto haya terminado Volveremos a brillar y a nuestra gente a hacer disfrutar Todos le echamos de menos, alza tu voz contra el miedo La ciclope intentándolo para que el público siga tocando el cielo Orquestas, charangas y lujos, toda la cultura en busca del truco Mucho ánimo para los que perdieron aquí nuestro apoyo porque volveremos Hace ya ningún tiempo nuestra vida era especial Con la música sonando en todas, bailes invitando a bailar Todo eso pasó y en la escena la luz se apagó Solo nos queda el recuerdo alimentando el fuego de una pasión Que no pare la música, que vuelva otra vez la emoción Contra el miedo y la censura, el sonido de una nueva canción Volveremos con más fuerza al escenario animando la fiesta Volveremos a sentir el calor del público volviendo a reír Volveremos a abrazarnos cuando todo esto haya terminado Volveremos a brillar y a nuestra gente a hacer disfrutar Porque esta ciclope estamos contigo Acompáñanos, alza tu voz